El Señor es mi luz Y mi salvación En la oscuridad y en las sombras Allí está tu luz, Dios tu luz En el huracán y en la tempestad Allí está tu luz, Dios tu luz El Señor es mi luz El Señor es mi luz Y mi salvación El Señor es mi luz El Señor es mi luz Y mi salvación Yo no te veré Yo no te veré Yo tengo fe Mi falsa sed El Señor es mi luz El Señor es mi luz Y mi salvación Y en mi dolor En mi dolor No me dejas, no me dejas, Jesús Ahí estás, ahí estás Luchas por mí, tú salvas, sálvame Solo tú Solo tú me salvas Solo tú El Señor es mi luz El Señor es mi luz Mi salvación Mi salvación El Señor es mi luz 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 El Señor es mi luz